¡Suscríbete al canal! 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 la catapulta que allí se encontraba unos globitos de tanqueo para que la roja piedras no pierda salud por culpa de algunas minas y el montadragón necesario junto al que vamos a llevar dentro del castillo y luego en la luna como decíamos con el centinela hechizos de esqueletos que aquí los ha utilizado también para eliminar la reina arquera enemiga podemos llevar también las cazadoras bueno más que podemos es casi necesario no llevar las cazadoras al menos una o dos para intentar acabar con esa reina que se quedaba en pie y fijaos en apenas un minuto y medio esto es pleno otra de las características que tiene este ataque del argentino es que rapidísimo o sea para ser un la luna es súper veloz así que para cortar tiempos viene fenomenal y eso en una brisa de ojos adiós a la base del enemigo así que nada chicos espero que os haya gustado muchísimo esta estrategia del tano espero también que os haya gustado el vídeo un voléis ha sido así nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo con mucho más class of class en el siguiente vídeo con mucho más Gracias por ver el video.